Música Vamos con fuerza porque José de Paz tiene que salir para adelante vamos a salir para adelante por más que no vengamos a favor de la Nación ni de la Provincia y yo tendrá que cumplir con José de Paz tendrá que darle la salud a la gente la seguridad todo lo que diga en la Provincia lo va a tener que dar la zona grande a José de Paz como al hospital igualmente yo les prometo que en estos cuatro años vamos a meter una cantidad de obras desde el municipio Música comienza con los cuatro años Música ya estamos trabajando estamos trabajando en esto y bueno y con ya trabajando con todos los compañeros juntos vamos a poder salir hacia adelante muy fuerte porque vienen tiempos que hay que remangarse y no tengo tiempo para que esperar a ningún rezagado y a algunos que se quiera hacer viola que se vaya a hacer de otro lado porque no hay lugar para vivos para los mismos los que se creen vivos y que piensan que el municipio es un lugar donde tenés que hacer la médica y no te importa que el otro se caiga de llave o no tener la curita en la salita o tener un problema desde ya la primera medida va a ser Carlos a partir de mañana que sea grande y ya para todo el mundo la consulta del hospital odontológico con quien se ha hecho una pregunta conmigo con quien se ha hecho y ya a partir de mañana decirle que la consulta si hay que un tigre con una chocca inflamada así con una farmacia no le puede decir tener a ustedes muchachos siempre esto y esto y se va a Perón el hospital ¿está claro? es gratis para consulta de la gente para el gasto si lo tiene si no tiene que se ha hecho igual siempre va así siempre lo que quiera no hay otra forma como esto va a haber mucho más pero ya digo si a partir de mañana esto se puede hacer porque me duele que me pare la gente y me dice fue acá no puede ir y me sacan a la calle y tiene razón la gente se queja por razón tiene y no tiene un sope para comer porque el carácter cuatro mil pesos no le alcanza seguro para comer ¿está claro? yo sé lo que está pasando yo sé si más arriba lo sabrá pero yo sé lo que está pasando con los compañeros por eso digo vamos a tratar de limpiar un poco cosas de paz limpiar un poco sacar un poco los bajos y vamos a tratar de que alcance más para que elaburen y dejar atrás una etapa ya de aguante de quizás de la crisis y cada compañero ya está ¿está claro compañeros? y decirles que estamos orgullosos y conseguiremos también que muchas veces hay personas que son muy buenas son muy buenas pero a lo mejor son buenas y no son eficientes ¿está claro? pero es un par de dioses no es la buena que tiene no es la buena corredo es bueno ¿está claro? ¿me entiendes lo que digo? necesitamos que sean buenas y eficientes y que me pongan el dedo para ver si llegan a trabajar porque si no si estamos pobres estamos mal no tenemos para el combustible para gastar la basura porque nos cortan porque no podemos pagar porque no hay plata para pagar los sueltos menos hay para el combustible si no tenemos la plata tampoco es poco para pagar los bajos entonces volviendo compañeros a lo nuestro hoy venimos a darnos la mano y las gracias mutuamente por todo el trabajo que hemos hecho en esta elección y vamos a Neto, a la Cristina a Sion y a ser presidente ayudándonos a todos con orgullos por César Paz hizo todo lo que tenía que hacer para él para lograrlo si no salió Dios sabrá por qué algunas cuentas tendrán que cobrar a Dios para hacer las cosas así que queridos compañeros gracias hasta cierto un buen momento un buen día gracias